Valver Huerta, de Toluca, intervenido por lesión en la rodilla. El defensa chileno Valver Huerta fue intervenido quirúrgicamente por una lesión maniscal en la rodilla izquierda. Dio a conocer el deportivo Toluca en un parte médico difundido mediante las redes sociales oficiales del club. Sobre el final del Rayados vs. Toluca, por la jornada 7 el pasado domingo 18 de febrero, Huerta fue sustituido por el refuerzo de este torneo para los Diablos. Juan Escobar, debido a una molestia física, presentó una lesión maniscal en la rodilla izquierda, por lo que fue operado sin incidentes ni complicaciones. Con relación a su posible fecha de regreso a las canchas, puntualizaron que, de acuerdo a su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva, dejando dudas sobre cuándo lo podremos ver de nueva cuenta vistiendo por medio de redes sociales. Aficionados al Toluca le desearon una pronta recuperación al capitán y defensa central del club, el cual enfila tres partidos sin perder, incluyendo dos victorias, desde la dolor a caída que sufrieron ante Herediano en Conca Champions, la cual quieren dejar atrás rápidamente. Huerta llegó como refuerzo para Toluca para el clausura 2022 procedente de la Universidad Católica de Chile, convirtiéndose en una importante pieza en el esquema del conjunto, Choricero, al jugar en 11 de los 14 partidos donde estuvo disponible en esa misma competencia. En total, el jugador con 30 años de edad acumula 77 partidos con Toluca, en los cuales se ha anotado en la lista de goleadores en cuatro ocasiones y ha puesto dos asistencias. Actualmente, Toluca es quinto lugar general y sigue muy de cerca a la América, con dos puntos de diferencia y una ligeramente mejor diferencia de gol. Este clausura 2024, el portugués Renato Alves Paiva fue nombrado como dete del club mexiquense, que anteriormente estuvo en el León. Sin embargo, el comunicado no proporciona detalles específicos sobre el tiempo estimado de recuperación, indicando posiblemente una evaluación en curso de la evolución del jugador. Se espera que el jugador esté fuera de las canchas entre cuatro a seis semanas. Huerta ha sido parte del club durante tres temporadas, acumulando más de 80 partidos en su historial. Durante la temporada 2023-24, el defensor nacional estuvo presente en 2.053 minutos a lo largo de 24 compromisos, tanto en la Liga MX como en la Conca Champions. La lesión actual del defensor representa una pérdida significativa, especialmente en el contexto de su posible regreso a la selección chilena. El nuevo entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, lo consideraba como una opción para reforzar la última línea del equipo nacional gracias a su constante rendimiento destacado en Toluca.